Buenas, soy Vicente Quesada y os doy la bienvenida a Portal. Estoy de vacaciones, pero la verdad que me apetecía hacer un vídeo para el canal, que lo tengo un poco abandonado. Así que vamos a jugar a uno de mis juegos favoritos de puzles, que es Portal, el primero. El 2 también es una pasada, pero vamos a empezar en orden, así que vamos a hacer una partida. Este juego, por cierto, está desarrollado por Valve, que es la gente de Steam, que antes hacía muy buenos juegos y que, bueno, hace nada sacaron el Handlai Félix. Y la verdad que estamos aún esperando un Portal 3, quién sabe, si saldrá algún día, esperemos que sí. Y este juego nació, curiosamente, de un proyecto de estudiantes de Digipen, que hicieron un juez a NARVACULAR DROP. Les gustó la mecánica, que era como con portales también. Y decidieron, pues los de Valve, pues pillar a este grupo de nuevos desarrolladores y darles tutorización y enseñarles un poco sus métodos para crear este juego. Y lo publicaron en un pack que se llama The Orange Box, porque realmente no confiaban del todo en que Portal fuera un juego como que llamara la atención de sobra para pagar por él. Entonces lo incluyeron en la Orange Box esta, que incluía el segundo episodio del Handlai Félix 2, como, digamos, juego tocho. Y aparte tenía el 1 y el Team Fortress 2 y incluía el Portal. Lo más fuerte fue que fue el Portal el que, digamos, el que destacó más de entre todos y incluso ha tenido una secuela. O sea que tenemos que darle las gracias a esta gente de Digipen por crear este juegazo. Y nada, vamos a empezar. Obviamente hablaré de todo el tema de diseño niveles aplicado en estos puzzles. Bueno, importante. Empezamos mirando esta cuenta atrás y en un espacio seguro donde trastear con los controles y coger cositas. Vemos aquí que hay música de una radio. Estas de la 2, mitiquísima. Esperamos que su brevestad en la cámara de relajación fuese de su agrado. Se ha procesado su espécimen. Comencemos ahora con la prueba en sí. Pero antes déjeme recordarle que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podría producirse daños graves. La verdad es que he puesto la voz en castellano. Por favor, proponen a todos. Por favor, perdón de fallar. Muchas gracias de fallar. El portal se abrirá en 3, 2, 1. Bueno, antes de nada, ver cómo atrás del portal se ve el propio personaje. Cuando yo me muevo se ve en tercera persona. Y la verdad es que esto impacta mucho el que en un juego en primera persona veas tu avatar en tercera a la vez. Y ya se encargan ellos de que con la cuenta atrás estés mirando bien o a este portal azul o a este naranja. O sea, que sea como sea, siempre vas a ver tu avatar en tercera persona. Y esto ayuda un montón a empezar a interiorizar la idea de cómo funcionan los portales. Obviamente, todo esto que vamos a jugar ahora, que es de la sala 0, que es esta, hasta la 12, es como un super tutorial. O sea, es una mecánica muy compleja. Los portales eran muy novedosas en su día y hacía falta enseñar bien al jugador. Y la verdad que crearon un tutorial orgánico increíble en la mitad de las salas del portal 1. Y todo lo que veáis está milimetrado. O sea, todo está pensadísimo con diseño, testeado. Y la verdad que les ha quedado un juego que triunfó tanto por eso, porque tiene muchísimo vivo. Bueno, antes de nada, hay que tener en cuenta que la radio ayuda también mucho a que cuando cruzamos el portal sigamos oyendo la música. Y además, la salita esta era muy particular. De forma que al jugador le queda muy claro que no se ha ido a otra dimensión ni nada de eso, sino que es un enganche en el mismo espacio, simplemente que entras por aquí y sales por aquí. O sea, digamos que la pista, tanto visual como auditiva, como que crea una continuidad. Y ayuda un montón a que el jugador sepa eso, de que no nos hemos ido a otra dimensión ni nada de eso. Bueno, ya empezaríamos los puzzles. Por cierto, con lo que comentaba de Glados, que la voz que oís es la IA de Aperture Science, que se supone que iba a ser como un extra para esta mecánica tan increíble de los portales. Y al final, pues, se ha convertido en un personaje icónico y súper mítico de los videojuegos, que, vamos, eso es una maravilla. O sea, las puzzles en inglés me gustan más, personalmente, pero para el vídeo, como es en castellano, pues no me importa tenerlas aquí en castellano, que también están bien. Y, bueno, empezaríamos al primer puzzle. Obviamente, de cara y bien embarcado el botón. Y entraríamos en esta sala. El portal lo que hace muy bien es quitar todo el ruido de los puzzles para que solo te centres en lo que son los elementos que vas a tener que usar para resolver el puzzle. En este caso tenemos, incluso, de más, digamos, cerca y más imponente, a más lejano y menos imponente como el orden que hay que seguir para el puzzle. O sea, primero te centras en el botón, luego te llamaría la atención la puerta, luego el cubito ha caído y verías el cubito. Entonces, tú verías al botón, verías que se abre la puerta con el botón, obviamente, se enciende encima el camino, está todo muy claro. O sea, sabes que la puerta es redonda, te pone el símbolo de salida y este caminito se pone naranja y como que se ha activado la puerta y si me bajo, tanto la pista sonora como visual deja bastante claro cuál es el objetivo. En la sala de dentro hemos estado ya trasteando con objetos y cogiendo cosas, pero bueno, por si acaso te lo vuelven a decir aquí, que puedes coger cositas con la E. Y ya sabemos que este botón es de presión, o sea que soltamos el cubito. Voy a intentar no cortar mucho a los lados. Bueno, esto te ha dicho que al final de cada prueba hay un campo de energía que va a destruir todos los elementos que te lleves tú cogidos de esa prueba. Esto lo hacen obviamente para que no te cargues los futuros puzles, de forma que no puedas trampear. Y además, aunque no se le diga, cuando cruzas estos como muritos de energía, también se deshacen los portales que hayas creado en anteriores salas. ¿Para qué eso? Porque como esto van a ser ascensores con pantalla de carga para que no se rompa el juego principalmente. Pero bueno, volviendo al puzzle, lo que decía, poco ruido, casi todo son habitaciones súper limpitas, sin nada de cosas que molesten. Con la excusa de que estás como en una zona de laboratorio y tal, pues encima con la historia pega perfectamente. Y luego hay que tener en cuenta que usan mucho las siluetas. Por ejemplo, todo el tema circular son elementos que son interactuables o importantes. y el tema cuadrados es más de background. Por ejemplo, las paredes, las ventanas, todo tipo de puertas son redonditas, el cubo destaca mucho. Y ahora lo dejamos aquí y vamos al ascensor. Se puede saltar, aunque no es algo que se use extremadamente. Y estos ascensores se usan para descargar la escena anterior y cargar las siguientes. Es el típico cuello de botella por el que va un jugador en un videojuego que ya no te permite volver atrás. Así que se descarga el espacio que has hecho atrás y se carga el típico que tienes delante. Este cartel se enciende parpadeando delante tuya y te deja una pista de que vas a tener que hacer 19 salas y aquí una serie de iconitos que ya veremos más adelante qué significan. Pero vienen a ser pistas de qué es lo que te vas a encontrar en la sala a la que entras. Este puzzle está muy chulo porque ves fijaros en el orden o sea vemos aquí un portal que te enseña un cubito luego te enseña el botón y por último te va a enseñar cuando cambie el portal la puerta. O sea, te ha enseñado realmente el orden de resolución de puzzle y aparte te enseña de que un portal puede estar en varios sitios para tocar a esperar. ¿Ves? Esto obviamente está hecho transparente de forma adrede para poder tener un control de todas lo que son las posibilidades. Aquí cogeríamos el cubo aquí dejaríamos el botoncillo y cuando cambie podríamos salir. Como comentaba estas 11-12 salas van a ser como un tutorial progresivo en el que te van enseñando mecánicas poco a poco y las vas a ir practicando para digamos retos más difíciles que vas a encontrarte más adelante en el juego. O sea, es todo muy muy gradual. Tal vez parece pero realmente hay que tener en cuenta que ahora el portal es super mainstream y estamos muy acostumbrados a él pero en su diario una novedad y la verdad que había que hacer mucho curro para enseñar esta mecánica bien. Claro, es como siempre súper con su mord ácido. Y bueno, como hemos visto aquí en esta vidriera mientras nos contaban el rollo hemos estado aquí encerrados para que nos quede muy muy claro que esto es importante. Aparte de las flechas señalándolo y vemos que los portales que hemos estado usando tienen un origen que es esta pistola que como se va viendo aparte del audio es bastante fuerte para mirarlo que sale disparado y se genera un portal y aparte que puede atravesar o hay huequitos. Si me da tiempo a cogerlo antes de que se la envíe. Perfecto. Ahora mismo aquí cogeríamos el portal enhorabuena. Ha adquirido el dispositivo portátil de portales de Aperture Science. Le permitirá crear sus propios portales. Las puertas intradimensionales son del todo seguras. El dispositivo en sí no toque el extremo funcional del dispositivo. No mire el extremo funcional del dispositivo. no moje en su totalidad o en parte el dispositivo. Sobre todo nunca deberá sacar el dispositivo de funcionalidad. Es muy inteligente como digamos usan aglados para que dé pistas y a la vez está ahí con su humor para hacer un poco más ameno las esperas. Y bueno volviendo al tema como hemos visto al coger el portal se han apagado todos los portales que hay aquí. por lo tanto estamos encerrados en este foso a menos que disparemos el portal azul. Por ejemplo voy a ponerlo aquí. Como vemos justamente se genera el enlace entre portales cuando hay uno azul y uno naranja o cuando hay uno solo obviamente no funciona. Y esto nos ha obligado a usar la habilidad de portal para salir de aquí. O sea esto te aseguras de que el jugador sabe obviamente que al disparar un portal se genera una conexión entre portal azul y naranja y se puede usar para avanzar entre sitios. Y ahora iríamos pues a ver si no sé si lo pongo aquí ¿veis? Al cruzar el muro este de energía como comentaba se deshacen todos los portales de forma que cuando llegues a la nueva sala se ha reseteado el sistema de portales azul y naranja y no tienes un portal en el digamos en el piso inferior que desde arriba puedes enganchar y se lía completamente el flujo del juego. Bueno no nos dan los dos portales a la vez como vemos nos dan primero el azul esto es porque aparte de que se puede hacer aún mucho puzzle con solo uno es más fácil de aprender esta mecánica primero con un portal y luego con el siguiente. Los carteles aún no nos dicen ningún tipo de peligro. Bueno aquí tenemos otro foso que obviamente pues vemos que aquí está la salida y aquí estaría el portal de entrada nos vemos de fondo otra vez entramos y una cosa que está muy chula es que aquí nos ha enseñado aquí hay otro foso por cierto que tendríamos que tirar aquí para salir aquí nos ha enseñado de que el portal azul no siempre es el de entrada y el de naranja no siempre es el de salida porque hasta ahora siempre estábamos con el entrando por el azul y saliendo por el naranja ahora es también te enseña de que no solo vas a disparar un portal de entrada cerca sino que puedes disparar un portal de salida lejos y usar el naranja de entrada bien recuerde sus hijos son bienvenidos y se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto de prueba estos ascensores pues son las típicas pantallas de carga un poco ocultas que a día de hoy ya no son no son tan necesarias pero para el 7 pues algo había que apañar vale este siguiente puzzle bienvenido a la cámara 4 eso está muy eficiente y aquí ya empezamos a ver como pistas de que es lo que va a haber en la cámara pues aquí sabemos que va a haber un dispensador de cubos y poner el aviso de cuidado que no te des en la cabeza bueno este puzzle está muy chulo porque nada más entrar obviamente vas a pulsar esto aunque no quieras tienes esta pared transparente aquí aquí verías el digamos el puzzle el portal naranja y lo que hicieron fue que para evitar que el jugador disparara aquí dentro desde este punto y se saltara todo el puzzle pues pusieron este muro transparente esta pared de cristal para obligarle a hacer el puzzle correcto pues aquí vemos que se cae desde aquí arriba del dispensador el cubito el tema de la radio se usa mucho como para llamar la atención al jugador porque es la pista de los pocos sonidos que hay en el juego así que siempre que hay una radio pues suele ser alguna pista de por donde tienes que ir que aparte por cierto las radios estas pues tenían como un mensaje secreto oculto si cogías todas las radios de todas las salas y las ponías en ciertos sitios se sacaba como un código secreto que luego la comunidad estuvo resolviendo y estuvo bastante chulo que creo recordar que era una pista del portal 2 o algo así no me llamo a acordar reitero mis felicitaciones como parte del protocolo de prueba nos hará supervisada en la siguiente cámara estará completamente sola suerte bueno el puzzle lo he dicho te obliga digamos un poco a tirarte aquí abajo porque si no no puedes coger bien el cubo normalmente y descubres que no hay daño por caída aparte Chell tiene que por cierto Chell es el nombre de la prota Chell tiene si os acordáis en la imagen en tercera persona de como en las piernas tiene una especie de mecanismo que digamos es la excusa argumental que han usado para que no haya daño por caída en este tipo de juegos o sea tiene un buen lore el juego la verdad que luego en el 2 se refuerza mucho pero para ser un juego de puzzle que no tenían intención de hacer una secuela ni nada de eso la verdad que se curraron mucho la historia y está muy muy divertida bien esta sala presenta por primera vez lo que sería que una puerta tiene dos activadores en vez de uno para garantizar el buen funcionamiento de los protocolos evite destruir los artefactos cruciales obviamente solamente el cubo sirve para para los botones ni siquiera ni las radios ni las cámaras sirven para que se presionen los botones solamente shell y los cubitos vale pues ahora sería buscar por ejemplo este aquí esto es igual que lo que hemos aprendido antes otro fosito con otro cubo mirad ahora como wow ya que han tenido que apañar muchos muchos giros y cosas bastante locas para que funcione el juego bien y la verdad que está bien resuelto el tema o sea queda un poco raro el giro ese de 180 grados pero mira eso es lo que hay no pueden hacer mucho más bien pues ya vemos que dos activadores cuando están en on pues se pueden pueden darle caña a la puerta y la abrían como parte del protocolo de prueba la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara era totalmente falsa luego otra cosa que hay que tener en cuenta como parte del protocolo de prueba se suspenderá el uso de la beta en 3 2 vale hasta ahora todos los puzzles se han resuelto con portales a nivel horizontal y este es el primero que tenemos que digamos ver un poco que también se puede usar el techo y el suelo para resolver los puzzles luego el tema portales solo funcionan en las paredes blancas o sea se puede disparar únicamente se genera un portal en las paredes blancas tanto suelo como techo o en los lados y aquí es donde se introduce las paredes negras bueno lo que decía estas paredes negras son las que no no dejan poner portales y se introducen aquí luego también introducen en esta zona esto que es la bolita de energía que a mí personalmente nunca me ha nunca me ha molado también supongo que a la gente no le gustaba mucho porque era bastante lenta el de esperar el movimiento y todo el rollo para resolver puzzles y en el 2 creo que lo sustituyeron por los como una especie de lásers de color rojo que luego se van rebotando con cristales y con algunos cubos con espejos y yo creo que principalmente es por eso porque era bastante lento el esperar a que la bola se destruyera cuando te equivocabas y una vez se destruía pues te tocaba esperar que se generara una nueva y bueno volviendo al puzzle de esta zona vemos que la salida está aquí no hay misterio no podemos huir porque este ascensor tiene que bajar y como vemos aquí está el generador que es redondito como siempre aquí está el receptor también redondito y encima te envía o sea te envía una pista que es esta lucecita naranja que es donde deberías de poner el portal para que se genere la energía como siempre Glados vacilando luego también una cosa que está chula es que las bolitas estas de energía donde chocan dejan un rastro de como de quemado de color negro que también sirve bastante luego a la hora de resolver los puzzles para saber donde van a chocar y donde van a rebotar pero como decía la mecánica esta es de las que menos gusta generalmente yo creo que es por eso porque se hace un poco lenta y aparte si te pega la bola es una insta kill o sea mueres inmediatamente y como es un poco complicada de controlar el donde va porque rebota de una forma un poco loca la verdad que creo que fue un buen cambio de cara al 2 el protocolo exige armas de emergencia en todo equipo sin embargo les posiciona luces patrarias y como veis aquí se había quedado de color quemado y ya se sabía pues que la bola iba a impactar ahí porque rebota creo que son tres veces y pues se ha generado energía y esto es un nuevo elemento que es una plataforma que se mueve que pues obviamente te puedes tirar encima y te lleva al sitio al que quieres que ir una curiosidad es que este raíl antes era físico en las primeras versiones del juego pero la gente lo usaba para hacer trampitas y subirse sobre el raíl por lo que lo hicieron de energía entonces si te caes el raíl no tiene presencia física por lo que es obligatorio que uses la plataforma eso es lo bueno del testeo con gente que al final acabas encontrando los problemas y donde hacen más trampas y tú ya decides si lo parcheas o no a lo mejor es interesante la forma en la que lo resuelven los testers voy a llamar siete salas el tutorial realmente es hasta la once porque para quien no lo sepa salió una versión que se llamaba Portal First Slice que era como una demo gratuita que cubría que es lo que se entiende como tutorial por lo que bien te he dicho pero yo creo que voy a hacer una más hemos añadido una nueva penalización en caso de error si entra en contacto con el suelo pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial luego la mataremos suerte el humor de los de Apertus es la maravilla por cierto se introduce aquí el ácido que te mata si te caes bueno vamos a hacer una prueba obviamente insta muerte y spawneas siempre los puzzles al principio o sea no es que tengas que repetir el juego entero ni nada pero mola mucho el como te pone lo de no beber o sea siempre tienen ese humor un poco un poco tonto vale este puzzle es de los primeros más dificilillos que hay obviamente se usa lo de siempre que es la bolita que rebota luego tenemos aparte las paredes en las que no se puede tirar portales y esto que le da energía a la pasarela que se mueve entonces tú cuando antes aquí obviamente sabes el proceso es en plan de quiero que la pasarela se mueva o sea como que se hace el puzzle siempre de atrás alante o sea quiero llegar al final para llegar al final necesito la pasarela para necesitar la pasarela necesito que tenga energía y para darle energía a esto tengo que mover la bola que está ahora mismo rebotando en este sentido pues 90 grados y para ello pues obviamente voy a tener que usar los portales entonces lo primero sería no sé si va a dar tiempo creo que va a explotar aquí sí pues la pista del botón o sea de la marca negra aquí saldría la bolita y luego la pista de la luz naranja para darle energía está bien lo de las pistas pero como he dicho menos mal que en el 2 lo cambiaron a los lásers que es mucho más visual el recorrido que hace el láser en sí porque es como que tiene presencia y no es tanto el intuir donde va a caer por cierto esta sala por lo que vi en los comentarios de los desarrolladores que por cierto paréntesis podéis jugar al portal 1 con comentarios desarrolladores que están súper súper bien y son muy interesantes y os cuentan pues todo su proceso de diseño en los puzzles y ellos decían que esta sala era muy difícil y que tuvieron que usar digamos crear dos previas para introducir mejor y más poquito a poco el tema de la bolita de energía porque parece que no pero se ve que era más complejo de lo que pensaba en esta sala eso es algo bueno también del testeo en puzzles que tú haces un puzzle y si ves que el jugador no pilla el mensaje bien pues o bien simplificas el puzzle o si te lo puedes permitir metes previamente otras salas más sencillas en las que se se ve más gradualmente todo por cierto me gusta mucho el como impresionante ten en cuenta que nuestras pruebas parecen letales solo para que se divierta más eso es lo que comentaba que me gusta el como usar esta rejilla transparente para que veas mejor el tema de del ácido y aparte de esa sensación de un poco más de riesgo o sea en un suelo sólido obviamente no hay miedo de que se caiga y que se rompa ni nada de eso pero me gusta mucho cuando hay algún tipo de riesgo debajo por ejemplo una gran caída o mucha altura que se usen este tipo de elementos de el suelo que se ve para que sea más como más emocionante entre comillas o sea no hay peligro pero está más guay el centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible no intenten de superarla bueno obviamente sí que se puede superar y como siempre la radio se usa en este caso para darte una pista de donde podrías digamos el camino a resolver el puzzle que en este caso pues puedes hacerlo de bien mira antes de nada que se me olvide creo que esta es la primera vez en la que puedes coger el centro pide disculpas por el estado de esta cámara de pruebas vale que puedes coger un cubito y perderlo y se genera otro o sea creo que hasta ahora no se podía coger el cubo de ninguna forma legal creo que lo que ellos intentaban era digamos la coña es de que tienes que encestar como spamean la dos de mejor de meter el cubo por ahí arriba como tirándolo porque tiene físicas pero obviamente al final pues el jugador se dará cuenta de que haciendo esto pues tienes aquí la la trampita sinceramente esta cámara fue un fallo yo que a usted ni lo intentaba a ver si lo hagan aquí ah vaya estupendo no se rindió y salió triunfante incluso en un entorno de pesimismo extremo creo recordar que en una de estas salas se puede hacer algún tipo de chanchullo no esta no era esta espera que eso algunas salas se pueden resolver de digamos de más de una forma sobre todo pues obviamente para si haces speedruns o algo así pues te sabes mil trucos por cierto a ver si ahora me acuerdo y os explico un poco el cómo funcionan los portales ya no físicamente sino en cuanto a un currazo de la leche bueno os comento así rápido simplemente es aquí no voy a poder lo voy a esperar bueno lo que comentaba de los portales bueno aquí nos introducen el tema de saltar con portales que esto es una mecanica súper chula que es que digamos mantienes el momentum que es la velocidad y la aceleración en caída y estas digamos tres zonitas nos van a enseñar bien esa mecánica pero bueno lo que decía portales al final lo que viene a ser es tú tienes estos dos portales y lo que haces es que tienes una cámara grabando hacia afuera en cada uno de ellos entonces lo que digamos verías en este portal esta cámara se pone aquí en el naranja entonces tú lo que digamos se va viendo a través del azul lo refleja como dentro del naranja y viceversa luego tiene un montón de cosas porque tienes que tener digamos en cuenta esa cámara se tiene que mover con el jugador para mantener las distancias y el cono de visión o sea la cámara realmente está como un poco en profundidad dentro del portal no está justo en la superficie está un poco como más atrás para que el cono de visión encaje perfectamente y la verdad que eso es una virguería luego en cuanto a funcionalidad simplemente pues que el jugador al tocar este se teletransporta a este portal y se guarda el dato de velocidad que se tenga para al salir que se mantenga y luego lo mismo con los objetos principalmente viene a ser que creo que se duplican de alguna forma si tú coges una caja y la metes en el portal el que estás viendo por aquí es como un duplicado invertido que hay del mismo objeto o sea al final ha hecho un montón de trampitas y cosas y la verdad que queda de lujo y es una locura el como incluso mira como se puede ver desde aquí como las cámaras se graban entre ellas varias veces la verdad que una maravilla o sea lo han resuelto súper bien y queda muy muy natural el digamos que da la sensación de profundidad perfectamente o sea que un 10 para ellos bueno aquí lo que hemos visto es la segunda parte ahora es una caída más grande o sea es un salto en horizontal más largo lo que requiere más velocidad vertical de caída o sea a más velocidad de entrada uy que mal que mal que mal vale venga está en la buena está en la buena vale voy a poner bien o sea a más velocidad de entrada más velocidad de salida espectacular aparentemente ha entendido cómo afectan los portales al ímpetu o mejor dicho cómo no lo afectan veis aquí tenemos el portal naranja yo si no me hubiera girado al moverse esto hace ruido por lo tanto es una pista de que tengo que mirar atrás el ímpetu producto de la masa por la velocidad del cuerpo se conserva entre portales para los negros si entras rápido sales rápido y ahora es esto que me gusta mucho el cómo usas digamos dos alturas distintas haces como un zigzag para subir aquí arriba o sea como que de aquí aquí y luego de aquí abajo otra vez para salir más rápido desde arriba como veis el giro es de 180 grados se tienen que hacer algunas cosas con la cámara para que realmente tenga sentido y la verdad que está muy bien resuelto o sea que la idea de ganar velocidad es de lo más divertido y ya nos acercamos a la última sala que es la que de las que quiero ver que creo que estamos en la 10 ya queda poquito para acabar lo que sería el tutorial esta es la 11 el centro de desarrollo promete proporcionar un entorno de problemas seguro en caso de que el entorno no sea seguro el centro promete darle sabios consejos ejemplo este suelo mata y no queremos eso ¿no? bueno aquí sabemos que va a haber bola de energía y va a haber piscina de ácido bueno aquí se ve obviamente una cristalera para ver muy bien la segunda pistola que es la que nos dará el portal naranja para tener ya la pistola de portales completa una cosa que también se enseña aquí es que puedes usar los portales para digamos ver espacios que no están a tu alcance por ejemplo desde aquí o sea desde ahí arriba veíamos toda esta sala pero no veíamos este hueco pues puedes poner un portal y digamos usarlo como una mirilla para ver la zona también hay que decir que esta sala es bastante complicadilla y no me llega a convencer del todo el cómo está resuelta no sé cómo lo habría hecho pero no me no me convence del todo ahora hay que esperar a que el portal exacto hay que esperar a que el cañón dispare aquí para que la bola de energía que hay aquí dentro entre por ahí y active esta puerta aquí bueno la activa puerta nada creo que se activa la pasarela esta esta es la buena esta es la buena bien y ahora pues cuando ponga aquí otra vez el cañón pues podremos podremos ir o sea no no me llega a convencer del todo por el hecho de que lo veo un poco oh da tiempo vale lo veo un poco lento o sea este puzzle no sé no no sé cómo lo habría resuelto yo la verdad obviamente pero creo que es demasiado complejo para algo tan importante para que genere dos portales vinculados simultáneos como parte del protocolo otexivo nos agrada comunicar una pierna de sabiduría ahora el dispositivo es más valioso que los habitantes de insertar ciudad del sujeto y sus sueltos por aquí sabemos tenemos aquí el portal azul echado y ya pues podríamos volver y colarnos por el agujerito pero nada lo que comentaba que no esta sala no me gusta del todo igual que la primera en la que presentan la parte azul la veo suficientemente sencilla para que quede muy claro el mecanismo en esta yo creo que podrían haber hecho algo más centrado en el juego entre portal azul y naranja que o sea mejor haber quitado la bola de energía creo que hay demasiado ruido en ese puzzle hay como demasiadas opciones y bueno ya tenemos el portal la historia de portales completa obviamente ya se pueden hacer aquí las maravillas del portal igual que una cosa que está muy chula que es los túneles infinitos ojito increíble y eso lo de antes obviamente los dos portales ahora se deshacen en este tipo de barreras y se supone que aquí acabaría el tutorial pero voy a hacer un puzzle más porque viene a ser algo que hemos aprendido antes en un antepis pues ahora nosotros tenemos el control de ambos portales que viene a ser lo de volar y aquí pues ya lo cerraría antes teníamos un portal ya plantado y era el azul el que teníamos que trabajar con él pues ahora nosotros tenemos el control de los dos portales y es aplicar lo aprendido en anteriores puzzles en estos nuevos los portales funcionan también en superficies inclinadas siempre y cuando sea de color blanquito funciona ves aquí está el cubito que tendremos que poner aquí para poder abrir la puerta y salir luego la entrada del portal cuando estás en caída digamos que han hecho algún sistema para que más o menos encaje o sea es más fácil de acertar de lo que parece y nada con esto dejaría a portal obviamente os recomiendo que juguéis a este y a la secuela porque es una pasada de juego de puzles y nada espero que os haya gustado este vídeo un poco así improvisado que subiré ahora tranquilamente desde mi casa y nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós